Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Grabar, Sergio, chao. Qué bonito este árbol, ¿ah? Qué bonito. Qué bonito este árbol. Esto es un precio. No, este es... Sigue, sigue. Ahora miramos una cosita aquí. Es más fácil comprar. Acuérdense que un pintado en la fe, yo pensé que voy a mostrar los ingresos. A mí me miramos un caer en la fábrica, pero luego lo voy a comprar con mi abuelito, después consigo la plata, no va bien, siempre me prestan. O sea, antes de... Está la luz de aquí. No, nada. Necesito que me muestre cómo la vas a comprar. O yo le consigo el préstamo, pero eso, mostrar finca sin mostrar dinero, ese es el peor error de la vida. Yo me pasé casi 17 años mostándole finca a todo el mundo y otros me envían y yo he mostrado. De manera que si usted quiere finca, tiene que mostrar el dinero, tiene que mostrar la plata, tiene que mostrar el préstamo. O sea, no, nada. O sea, lo que dice la ciudad es... No es ni la mitad lo que está aquí. No, no hay ni la mitad. Aquí está el flore. Digo, perdón. Ah, el hondo. Y salía el... Aquí por agua no hay ningún problema, se hacía un poste en el sacago. Aquí estamos boqueando el lago Pichoy. Este lago es tan grande que se puede ver desde la luz. Este es el barrio. Este es el barrio. Está todo el centro de las orillas. Este es el lago Pichoy. Este es el barrio. Este es el barrio. Nosotros le asesuramos Nosotros le ayudamos Nosotros le llamamos por si quieres préstamo